En la antigüedad y en el presente han existido sujetos o personas con una energía muy especial, las cuales por medio de su poder psíquico y mágico pueden liberar o someter a la humanidad. Tal es el caso del mago Merlin, un hechicero de noble corazón a quien se le engañó para dominar al mundo junto con otros magos. Todo comenzó una tarde nublada con lluvia cuando Merlin se encontraba caminando por el bosque. Una nave extraterrestre aterrizó y unos alienígenas que se presentaron como ángeles engañaron a Merlin y lo convencieron de subir a su nave. Estos seres oscuros proponieron a Merlin una idea que sonaba maravillosa, la cual era que según ellos salvar al mundo de toda maldad, guerra y conflicto, dijeron los extraterrestres que acaben los baños de sangre entre distintos pueblos. Merlin aceptó el trato, ahora él solo tenía que conectar su cuerpo sobre una máquina, la cual era una especie de cápsula en agua. Cuando Merlin conectó esos cables y esas ondas sobre su cabeza, inmediatamente su mente y su conciencia fueron saboteadas. Es decir, el aparato le hizo una lavadura de cerebro a Merlin, a tal punto de que quedó como un robot o un androide que ya solo servía para obedecer órdenes. Antes de que Merlin sufriera esta horrible transformación, se dio cuenta de que había muchas más cápsulas en las cuales había varios magos blancos conectados a ellas, los cuales de igual forma fueron reclutados por los extraterrestres y engañados. Lamentablemente hoy en día el mundo es dominado por medio del poder de estos magos, ya que la élite oscura la cual está conformada por extraterrestres, humanos y el mismísimo Satanás, utilizan esta energía para dominar a todo el pueblo humano que camina sobre esta tierra. Incluso fue necesario para el mismo Satanás detener, capturar a estos magos, ya que ellos representaban un gran peligro para él, porque estos magos de luz le podrían vencer fácilmente, pues recordemos que Satanás no es reconocido ni famoso por su poder, sino más bien por ser una mente demasiado inteligente hablando en términos cósmicos, además de sobresalir por ser un gran maestro de la mentira, del engaño y la manipulación, habilidades que son demasiado peligrosas incluso para seres de otras partes del cosmos. Se sabe que hoy en día estos magos de luz siguen prisioneros en estas cápsulas de manipulación, las cuales están ubicadas en una nave espacial, la cual fue movida desde Inglaterra y llevada y estrellada en una escuela abandonada de Italia. En dicha escuela estudiaron y asistieron los verdaderos amos del mundo, los cuales también son italianos. En esa escuela actualmente está vigilada por un grupo de élite de 10.000 militares, los cuales protegen celosamente estas instalaciones para que nadie pueda entrar y colarse y mucho menos enterarse de lo que hay adentro. En esta escuela universidad fue transformada en una especie de base secreta, pero permanece bajo la fachada de escuela para tratar de engañarnos y no levantar sospechas a la humanidad. Si ahí no hay nada que ocultar, ¿por qué siempre esta universidad está siempre rodeada de camionetas negras y también de militares que evitan totalmente el acceso? Lo peor de todo es que este caso aún no se ha hecho público para alertar a la humanidad y ni siquiera hay fotografías para demostrar esta información, ya que no se permiten tomar fotografías y si alguien intenta tomar alguna foto con su celular o cámara, inmediatamente es asesinado por francotiradores o en el menor de los casos es arrestado y mandado a prisión durante toda su vida. Se podría decir que es el Área 51 Italiana. Ahora bien, los magos que hay ahí se encuentran en un estado de hibernación y no se encuentran físicamente conscientes. Los magos que están recluidos en este sitio son bastantes diversos, como por ejemplo el mago Merlin, el hechicero Hermes, el mago Oxid y otros más como el maestro Cronos, un poderoso mago que tiene las capacidades de controlar el tiempo a velocidades incalculables. Lo más bizarro es saber que las personas que trabajan en este sitio, en su mayoría son curas y cardenales, que a su vez trabajan en secreto para la institución espacial y privada del Vaticano. Las personas que operan en el sitio son científicos y astrónomos, pero al mismo tiempo curas y sacerdotes. Estos mismos sujetos operan en el Vaticano, pero en distintos horarios. Este extraño sitio conocido como la escuela de los magos se le nombra así por ser un lugar que alberga a cinco magos benévolos, los cuales están secuestrados por ante su voluntad, por órdenes de Satanás. Un lugar tan misterioso con el simple hecho de sólo saber que es dirigido por el diablo. Es importante mencionar que muchos magos fueron raptados hace cientos de años, otros inclusive hace miles de años. Curiosamente hay referencias en antiguas escrituras que revelan que en el mundo existían varios magos. Esos magos se dedicaban a orientar y proteger a la humanidad, ya que esos magos en realidad son descendientes e hijos de los antiguos ángeles de luz. Por eso el demonio los mandó a raptar para quitarlos de su camino, pero sin matarlos, ya que Satanás tendría prohibido eliminar a estos seres. En cambio, Satanás se los usa para controlar el mundo de una manera más fácil por medio de su energía, la cual ejerce un control de miedo sobre todos los seres que caminan sobre este planeta. Y recuerden amigos que próximamente estaré dando una conferencia en la ciudad de Guadalajara, México, en donde voy a hablar de un tema muy polémico y es que voy a hacer una serie de declaraciones que van a cambiar la historia de la humanidad. Por eso tú no te puedes perder este evento en vivo y bueno, les comunico esto para que me digan quiénes serían los intereses, interesados, de asistir a este evento y en base a eso pues ir haciendo los preparativos desde el lugar, porque como les digo va a ser un gran evento. De principio vamos a tener una introducción musical y como les digo, en este evento voy a hacer una serie de declaraciones cosas bastante polémicas y increíbles, así que no te puedes perder este gran evento que hemos titulado como Paralogía el Musical. Muchas gracias amigos de YouTube y nos vemos en el siguiente capítulo y antes de irme quiero mandar un saludo para mi amigo Adolfzak, un saludo para Adolfzak, nos vemos y hasta la próxima. Tengo una gran gran sorpresa y es que ya están a la venta las playeras de Paralogía, las cuales puedes obtener por tan solo 12 dólares y cabe resaltar que estas playeras les costó un poco de trabajo realizarlas a los señores diseñadores, pero la verdad es que felicidades para todos ellos porque salió de gran gran calidad la playera y bueno, esta no es una playera cualquiera, estamos hablando de la playera de Paralogía, pero también es muy interesante porque la playera es bastante económica y la hemos puesto a un precio bastante accesible para que cualquier persona del mundo la pueda obtener por un bajo precio, así que si te interesa te dejaré el link en la descripción para que puedas comprar esta playera y ahí tú tendrás que poner tus datos correctamente para que te podamos mandar esta playera a cualquier parte del gorgologo terráqueo.